La pregunta es cómo registrar mejor en los procesos en Talent. Antes teníamos componentes para obtener información de StatCatcher, LockCatcher y FromMeterCatcher, pero aquí tal vez en los ajustes ya puedes ver que también lo podemos definir en este sitio en vez de usar los componentes. Y eso te lo voy a mostrar ahora en el LockJob. Comparándolo aquí con el LockJobBetter, ya ves que le faltan estos 6 componentes, 3 Catcher y 3 FileOutput. Y respectivamente aquí en los ajustes he puesto la conversión equivalente. Voy aquí a la pestaña Job, a la subpestaña Stats and Logs y he activado Use Statistics, Use Logs and Use Volume Metrics, o sea lo equivalente a StatCatcher, LockCatcher y FromMeterCatcher y que se ponga esta información en archivos en la misma carpeta con los nombres que me sugiere aquí Talent y que también se captura JavaErrors, T, Dice y T, Worms y también las estadísticas de componentes. O sea tenemos en términos de que estamos escribiendo a estos archivos la misma información y para que el último que no puedo configurar aquí sea equivalente a esto. He copiado aquí ese nombre y lo he llamado AssertFile, la salida ahí en este componente para que cumpla con el mismo esquema, el mismo naming de los otros tres archivos que ya hemos definido en los ajustes para registrar nuestro proceso. Bien, ahora si ejecutamos el proceso todavía da el mismo resultado que antes y aquí en la carpeta vemos los cuatro archivos de antes, ahora son archivos que ya son independientes de este proceso o ya no tienen el nombre del proceso en el nombre del archivo, pero la respectiva información de registro sí está ahí y también por ejemplo el nombre del proceso, su identificador de la ejecución y la respectiva información. Por ejemplo aquí si salió exitoso, el flow meter, el tiborne y aquí nuestra hipótesis y así puedes registrar tus procesos mejor en Talent.